Criatura mágica más feliz de Farsalandia Al menos dejamos de fumar Pues si no Estamos aquí para un nuevo capítulo de los Simpsons The Game Capítulo 7 Veros el anterior que está aquí arriba en sugerencias Suscribiros a mi canal JomanPlay Si estáis viendo este capítulo es la primera vez que veis Este juegazo y vamos allá Pica y rasca Vale, sé que está match ¿Qué nivel tan bonito? Me gustan los temas de fantasía Yo tengo una fantasía Ahora que por fin estamos sin los críos Podríamos Ya sabes Qué malo eres Vas a ver que aumente la calificación Por edades del juego Ayuda, ayuda ¿Qué pasa? ¡Que alguien nos salve! Mis orejas son puntiagudas ¿Quién es ese? Ah, se entiende Venga Homer Tenemos que salvar a esos enanos Pero Mars no puedo controlarme Eres una mamá sexy Soy una mamá elfa Y nada de achuchones Tenemos cosas que hacer No, Dios, Dios, Dios Muy sexy Max Vamos, vamos Hay que salvarla ¡Puede de puta la mamá sexy! ¡Puede de puta la mamá sexy! ¡Homer! ¡Tenemos que salvar a los pequeños! ¡Seguera es fácil! ¡Hagámoslas! ¡Tú eres! ¡Tú eres un buen señor! Vaya, vamos Vamos Homer ¡Homer! 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 ¿Por qué nadie me dijo Que la jardinería Formaba parte De los mundos de fantasía? ¡Estáis bajo mi poder Renacuajos! ¡March está al mando! ¡Venid a la mágica, March! ¡Luchad y morid! Ahora mato yo ¿Vale? No que sea Vamos, vamos chicos Ahora soy yo Secuéstrenos ¡Vamos! 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 ¡Acompe! ¡Aí la tenemos! ¡Vamos! ¡A morir! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡El turno de March! ¡Magia se escribe con el N de March! ¡El llamo! ¡O! ¡Fuente! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Sí! ¡March lo suegó! ¡Si! 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 Vale, que la mola eso Vale, vale, ahí esta Se frotan contra mi Vamos ya Oh, 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 oh Corred mientras gritáis ¡Mata! 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 Hemos ganado ¡Hemos ganado! Gracias por salvarnos Feos grandullones ¿Podemos hacer algo por vosotros? Podríais decirnos dónde está la gente allá ¿O podríais darnos 5 minutos de intimidad? Con 2 bastaría El objeto que buscáis está más allá de esa puerta Pero este se llena con magia ¡Ah! Ahí está No, no lo estaba En realidad nunca lo habíamos intentado Bueno, pues vamos para adelante A ver Soy el orcomo Y aquí mismo te lo digo Yo pataré tu culo hasta dejarte Si es el culo ¡Oh, yeah! ¡Feliz a mí, pequeño! Y aquí cuándo van a inventar internet Buen trabajo Tipo del videojuego Soy el orcomo Te voy a matar el culo No sé qué No tiene problemas Tiene problemas, ya, amiga Ya, ya Oh, ya Soy el orco La empuñadura de la espada Se clava en la regla del trasero ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Qué vaina! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Estoy en un jugo de madera! ¡Es como ese espíritu! ¡Vale, también, también, vamos! ¡Joder, mola! ¡Lo hacemos! ¡Lo hacemos! ¡Homer, chapa! ¡Mi turno! ¡Vale! 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 Pues ya tenemos pedido de chapa que no sabía ni que estaba ¡Ata! ¡No morí! ¡Uh! ¡Esto siento sorprendentemente! ¡Mucho de problema! ¡Cuidad de los hobbits! ¡Cuidad de los hobbits! ¡Es hora de cascar! ¡A cascar! ¡Además de fregar! ¿Sabes masacrar? ¡Só feo! ¡Vaya! ¡Menuda super mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Las cajas van juntos! ¡No puedo cuidarme! ¡Sentirla! ¡Adelante! 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 ¡No puedo! ¡Lo atrapado! ¡Wiii! ¡TWiii! ¡Chiquitines! Un poco... Vale, vamos ya. ¡Vamos, Mach! ¡Tú eres la mejor! Mach y Homer. ¿Esto qué es? ¡Ah, policía! ¡Soy la ley! ¡Soy la ley! ¡Chicos! ¡Te veo! ¡Ostras! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te veo así! ¡Haced lo que digo! ¡Me encanta! ¡A MOL le gusta hacer cosas malas! ¡Bien buena gente! ¡MATAD! ¡Soy una magia el matar! ¡Venga, venga, venga! ¡MATADOS! 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 ¡A TORCHO DE LA MATCHE! ¡Soy la pelota! ¡MATADOS! 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 ¡Está bien, gente! ¡Nuevo la sangre! ¡Toma tus morados! ¡Esta noche incumbrimos! ¡Uuuu! ¡Hasta mis berrugas tienen berrugas! ¡Vamos, Toto! ¿Eh? ¡Vamos ya! ¡Espoja! ¡Legidme, seres enanos! ¡Toma, toma! ¡Ah, que sí! Cantan, ¿eh? Cantan y bailan. Toma. ¿Sabes qué le falta a este sitio? Un ambientador. Eso, eso. Eso es lo que tenías que haber usado al principio, tío. Un ambientador. Ambipul. Lo llamarán mazmorra, pero para mí es un gran lavabo laberíntico. Joven siempre con los chistes. ¡Qué máquina! La verdad es que esto es más divertido lo pone, ¿eh? Ya está abierta la puerta. ¡Vamos, chicos! ¡Mirad! 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 ¡ Ésta plataforma, no! ¡La cámara pasa... perspectiva aérea! ¡Qué bien! ¡Es como mi juego de espadas y brujería favorito cuando era estudiante! Ah, esto es como Spearow, tío, como un juego de Spearow, de la Game Boy Advance, era buenísimo, me acuerdo de esto. Apuñalala al canta, apuñalala. Apuñalala, apuñalala, joder, me niño. Soy traslucido, que flipe, flipe, prepárate para oír tu marcha fútbol. Perfecto, perfecto. Nadie me dice cuándo necesite comer. Pero no ocurre nada. ¡Vamos, vamos! Vamos, chicos. Ahí veo la llave. ¡Ay, como un juego de Spiro, tío! ¡No! Ahí está el día de ser. ¡Toma! ¡Escuchadme, ricos! ¿No? ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! ¡Pelea, pelea, 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 pelea! ¡Ahí está, hombre, joven, joven! ¡Pero, po, po! ¡Pero, po, po, po! ¡Pero, po, 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 po! ¡Pero, po, po, po! ¡La comarca es mía! Vamos, la comarca es suya. ¡Seguir órdenes puede ser divertida! Vamos, ¿que hemos perdido unos cuantos? ¡Ay, la molestia definitiva! No había visto tanta valencia. Pues ya la has visto, ya la has visto. Yo te elegí, yo te elegí. En mí hay mucho más de lo que hay en ti. Los enemigos merecen la muerte. ¡He manchado mi pañal orco! ¡Ostras, ostras! ¡Vamos, come! ¡Qué grande esto! Que sea tras... No significa que no pueda hacerte nada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿No? Eso no lo he hecho. Te voy a quitar el color de la cara para eso. ¿A mí me vas a quitar el color de la cara? ¡Toma! ¡Pues a quitar el color de la cara para eso! ¿Por qué no lo fuiste? Eso. ¡Inguñado! ¡Voy a arrancar los párpados a mordiscos! Vale. Vamos a salir de aquí. ¡Voy a moher en los huesos! ¡Voy a moheros el Tresero con una masa de poder más típico! ¡Voy a moheros el Tresero con una masa de poder más típico! ¡Pula! ¡Es como Dragon's Lair! ¡Ese juego se me daba fatal! ¡Pula! 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 ¡Voy a moheros el Tresero con una masa de poder más típico! no, pero tiene problemas, oh No hay que ser tan tonto, ¿no? Pero ¿dónde sale? Tú sí que eres una cabeza de gata ¡Estoy volando! ¿Será ciencia, magia o superflatulencias? No me permiten ver las pelis... ¡Vamos, vamos! ¡Reunyos, pueblo de fantasía! Rob dice que sí ¡Vamos, vamos! ¿Tomo 25? ¡Encompañate! Si bien, pequeñita, ¿no moristeis en vano? Supongo... ¡Vamos! O sea, que pisa algunos para la... Pa' que viva nuestra... No dejes que nada te le... ¡Viva, Maggi! ¡Muy bien, Maggi! ¡Muy bien, Maggi! ¡Muy bien, Maggi! ¡¿Qué es esto?! Vale, para aquí. ¡Qué bebé tan listo! ¡Me siento orgulloso! ¡Ah, este sitio sería ideal para almacenar con potas y geladero! ¡Eh, hijo de puta! ¡Ah! ¡No puedes pasar! ¡Viento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora de mamá! ¡Bien! Espero que os haya gustado este capítulo de los Simpsons y en el próximo iremos a otro mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!